Sinónimo de lujo y majestuosidad, el Hotel Ritz de Madrid cumple hoy 100 años. Construido por expreso deseo del rey Alfonso XIII, consciente de que la capital carecía de un establecimiento de estas características, el edificio fue inaugurado el 2 de octubre de 1910 en un solemne acto al que asistió la familia real y el entonces presidente del gobierno, José Canalejas. Actualmente, tradición y modernidad conviven a la perfección en este singular palacio barroco situado en el centro de Madrid a un paso de las más importantes atracciones culturales y centros de negocios de la ciudad. Referente de la hostelería más exquisita, sus lujosas suites han servido a alojamiento a miembros de la realeza así como a altos mandatarios y estrellas del celuloide y la canción. El Ritz fue de hecho uno de los hoteles elegidos para albergar a muchos de los ilustres invitados a la boda de los príncipes de Asturias en 2004 y sus salones y elegantes jardines han sido escenario de importantes eventos políticos y presentaciones culturales. Gracias por ver el video.